Hablando en general, creo que la ley se tiene que aplicar a cualquier persona que a toda acción hay una reacción sin hablar de nadie. Yo no tengo conocimiento de nada que haya hecho Amanda, no me corresponde a mí, no tengo conocimiento de nada de eso. Entonces serán las autoridades pertinentes las que lleven a cabo esas averiguaciones, lo que tengan que hacer para cualquier funcionario público, cualquiera, cualquiera, porque eso es una realidad. Si nosotros actuamos con esa responsabilidad y esa congruencia de los principios y ideales que embarcan nuestro movimiento, pues tenemos que decir que es a cualquiera que no haya hecho las cosas de la forma que las tenía que hacer, de una forma legal.